Esta pertenece a la familia Oxalidacea. ¿Me ven allá atrás? Esta es la flor. Si ustedes sacan la planta, ahora vamos a ver más. En la base tiene un bulbilo, un bulbito chiquito. Esta es de color rosado. Hay también de color amarillo. El nombre de esta planta es Oxalis y la especie S.P. Cualquier especie de género Oxalis, ¿cierto? ¿Qué acumula esta planta que es Oxalis? Pertenece a la familia de las Oxalidaceas. ¿Qué acumula? Oxalatos. Es otra planta tóxica, hay de color amarillo y tiene como nombre vulgar vinagrillo. Esta planta tóxica que van a estudiar cuando vean el tema Oxalatos. ¿Quién quiere llevarse un souvenir? ¿Seguimos? Cualquier pregunta, si voy muy rápido, me habito. Aquí la pizaga. Aquí la pizaga.